Así fue el soñado cumpleaños de Olivia, la hija de Paula Chávez y Pedro Alfonso. La modelo argentina compartió detalles del deseado festejo de su primogénita, Paula Chávez celebró este fin de semana el cumpleaños de su primogénita, Olivia, fruto de su amor con su pareja, Pedro Alfonso. Con mucha alegría y emoción, la diosa subió a sus redes sociales un video en donde resumió algunas imágenes de lo que fue la soñada fiesta de la nena, quien cumple una década. Desde su cuenta oficial de Instagram, donde cosecha 4 millones y medio de seguidores, Paula Chávez comentó muy feliz por el acontecimiento, Holly cumple 10. Fue un festejo increíble, cada detalle, pensado con tanto amor. Gracias. La modelo argentina Coom plació a su hija mayor con la temática de la ídola pop que más le gusta, Timistoso. En el centro del mural, repleto de globos metalizados rosas, se pudo ver la TTT, tal como se la conoce a la artista internacional, que es furor en el mundo de la música. Todo fue pensado por el equipo de decoración que contrató Paula Chávez basándose en la cantante, ya que se pudieron ver coronas, incluso la torta de Ciatini, llevaba alas de ángel, corazones y besos de labial. Al ver esta increíble ornamentación, Olivia abrazó a su mamá de felicidad, no duró en jugar con los globos y también descubrir cada detalle, como los macarons rosados, las donas glaseadas, un dispenser de caramelos masticables, entre muchas otras sorpresas pensadas especialmente para que ella disfrutara con sus amigos en esta fecha tan importante. Soy mamá hace 10 años. Ahora me doy cuenta lo chica que la tuve, todo lo que aprendimos juntas. Pero me explota el corazón de orgullo cuando maestras, mamás o cualquier ser que se cruza con ella me dicen, no puedo creer lo divina que es Oli. Sos única, cerró Paula, muy emocionada. Por varios meses, se dieron a conocer diversas teorías sobre el notorio distanciamiento entre la famosa artista y su amiga, Zaira Nara, quien incluso es madrina de su hija menor, Filipa. En este último tiempo, ambas decidieron romper el silencio para revelar lo que verdaderamente pasó. Este sábado, Chávez estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kuznetsov por Telefe, donde fue consultada al respecto y abrió su corazón. Aunque advirtió que no le agrada hablar sobre el tema ni brindar demasiados detalles, la famosa confesó, soy muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente, no tengo doble cara. Cuando yo me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Cuando algo me hace mal y me incomoda, soy muy así, comentó la pareja de Pedro Alfonso. Si viene un pedido de perdón, sos de ese tipo de persona que siente que ya pasó, quiso saber Andy y ella hizo un gesto afirmativo, pero luego respondió, no quiero decir más nada. ¡Gracias!